Mi corazón ya te olvidó Hola Gris Chirle, hijita No me gusta estar así contigo Vamos a conversar ya para arreglar todo este asunto de una vez Hijita, despierta ya Despierta para conversar bonito ya ¿Chirle? ¿Chirle? ¿Chirle no está? ¿Dónde está? Seguro que se fudo con el profesor ¡Lucho! ¿Qué pasa ahora? La Chirle no está No está, se fue Seguro que se fudo con el profesor En este momento debe estar tomando un bus Camino a provincia Hola ¿Cómo sabes dónde vivo? Porque tengo poderes Qué bueno que los tengas porque Me alegra mucho verte Esto es tuyo ¿Cómo? Me lo dieron Tito y mi tío Ah, sabía que lo había dejado en algún lugar Ya te estaba creyendo lo de los poderes Aunque Yo creo que sí tienes poderes ¿Yo? No No, ¿por qué? Sí El poder de Hacerme sonreír De alegrarme el día De hacerme escribir Bueno, yo vine hasta acá solo para dejarte tu maletín Porque sé que lo vas a necesitar Para tus clases Ya no hay más clases Me botaron del instituto ¿Por qué? Los papás de Shirley fueron a quejarse Diciendo que yo había jugado Con los sentimientos de su hija Sí Nunca había tenido un día tan malo como el de ayer Y encima te olvidas tu maletín Bueno, eso me pasa por Que tengo la cabeza en otro lado Pero bueno, muchas gracias por habermelo traído Tengo cosas muy goleosas aquí De nada Era lo mínimo que podía hacer Y lo mínimo que yo puedo hacer por ti Es invitarte a algo No No, no es necesario Sí, sí Es necesario ¿Vamos? Ahora vamos a darle Que el ritmo ya llegó Que mientras no llegó Que el ritmo ya llegó Es el amor Casi perdido Que sin saber ¿Dónde se esconde? ¿Y yo qué puedo hacer? Si no te tengo Desde llegar al cielo Y yo no quise en tierra Busco tu mirada Y todavía no la encuentro Busco tu mirada Y todavía no la encuentro ¿A dónde? Ay, no tomé desayuno Creo que mejor me voy a comprar algo ¿Aló? Aló, aló, hijita Hijita, por favor Piénsalo bien Piénsalo bien, por favor Regresa a la casa No voy a regresar a la casa, mamá ¿Pero por qué? ¿Por qué, hijita? Perdóname Perdóname por todo lo que te dije Y todo lo que te he hecho Por favor, pero ¿Por qué no vas a regresar a la casa? ¿Por qué? Porque tengo clases en el instituto Regreso en la tarde Chao ¿Y? ¿Está yendo el instituto? ¿Ah? No hace tanta laraca con las puras Vamos Bueno Ahora sí me voy a confiar a alguien Aunque con esto no creo que me alcances para nada No No, ni No, ni No, ni No es justo Yo me mato componiendo la canción Para que el cosito se lleve los créditos No Joel Tú tendrás el crédito de autoría Pero a mí me gusta cantar Pero el señor Dioneardo canta mucho mejor Puede, no me ayude ya Mira Joel Gracias por componer el himno Pero él es la estrella de la casa A ver, mi amor Tú tienes un gran mérito Compusiste la canción ¿Eso es más valioso que cantar? ¿A qué mierda? Pero yo quiero cantar Yo quiero cantar Lo más salomónico que canten los dos No es mala idea Podrían hacer un dúo ¿Qué te parece, cosito? Igual tú vas a resaltar mucho más Está bien Acepto Bueno, yo también acepto Total, voy a tener dos mil minutos Pero no vas a llegar a minutos agudas Así es, vamos a ver, tenemos que ensayar Ya, pues vamos a ensayar ahorita Vamos arriba, pues, para ir para la canción A ver, querido público No se desesperen que ya regresamos El show va a comenzar en un minuto Hoy mi sueño se fue Y tengo que otra vez Inventar otro sueño Uno que despierto pueda realizar Cuando voy a encontrar La forma de encajar Qué pena que hayas perdido tu trabajo Ya saldrá algo Y... Todo fue por un malentendido, ¿no? Sí Shirley creyó que yo quería algo Hasta me abrazó Pensando que yo estaba enamorado ¿Puedes creerlo? Eso fue porque Ella leyó una carta Que pensó que era para ella Pero no era para ella Era para ti Me hubiera gustado que la leas La busqué como loco Sí la leí ¿De verdad? Sí Shirley me la enseñó muy emocionada Pensó que era para ella ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció? Gustavo Adolfo Esta conversación no tiene sentido Esto no está bien Mi hermana está enamorada de ti Pero yo estoy enamorado de ti No digas eso ¿Por qué? Es lo que siento Porque yo no puedo hacerle esto a mi hermano ¿Hacerle qué? Esto Aceptar que me digas esas cosas y... ¿Y? Y empezar a sentir algo por ti ¿Eso quiere decir que te gustó? Olvídalo No dije nada No, no Sí dijiste Bueno Entonces es lo único que vas a escuchar Pero Al menos dime si te gustó la carta Ya, sí Sí, sí Me gustó Me parece bonito como escribes Describes todo muy bien Flash Eso fue lo que me hizo pensar que... Que era para mí En realidad dudé un poco Lo que es el destino, ¿no? Porque Escribí una carta Y sin dártela Llegó a ti Sí Y por eso perdiste tu trabajo Es verdad Hubiera sido mejor entregártela personalmente, pero... Tengo tan mala suerte No No, esa soy yo ¿Tú? ¿Por qué? Porque... Olvídalo Tu suerte no puede ser peor que la mía Mira Le gusto a tu hermana Tú me gustas a mí Pero no me das ola Y para colpo Con un malentendido Me votan en el instituto El más piña Ya, tranquilo Vas a encontrar otro trabajo O de repente se dan cuenta De que fue un malentendido Y te vuelven a llamar Y te contratan ¿Aló? Sí Señor director No, no Dígame usted ¿De verdad? Ya, ya Voy para allá Gracias Me devolvieron el trabajo ¿Cómo sabías? ¿Yo? Sí, lo acabas de predecir Ah Bueno Tengo poderes Y yo que pensaba Que el que tenía ese talento Era yo Para que veas Tu suerte cambió Ya no tienes de qué quejarte Todavía me falta algo ¿Qué? Tú Ya, no empieces Bueno, bueno Pero todavía tengo tiempo Para seguir insistiendo Tú no entiendes, ¿no? No Si acepté esta invitación Fue porque insististe En agradecerme Pero no se va a repetir ¿Pero por qué? ¿Es porque le gusta a tu hermana? Sí Es injusto Bueno Así están las cosas Yo ya me voy Gracias ¿Y yo te acompaño? No, de verdad No es necesario Cris Qué bueno No sabes cuánto te quiero Con un beso Te robaste Mis sueños Me gusta tu sonrisa de niño Y esa manera Simple de ver la vida Tu mirada Que me lo dice todo Poco a poco Te haces sueño De mi corazón Vámonos a caminar No olvidemos el mundo Solamente tú y yo De la mano Sin palabras Nos quedamos Quiero perderte jamás Déjame estar contigo Ay, no, no, no No nos puedo esperar más Me tengo que ir a trabajar Voy a llegar tarde Me van a llamar la atención No, no, me tengo que ir De verdad Señoras y señores Me complace presentarles Al dúo Revelación del momento Hoy tendremos el honor De escuchar la letra La gloriosa Y esplendorosa letra Del himno De la constructora De las casas Con las voces De dos grandes Con ustedes Joel Leconceles ¡Bravo! ¡Eso, mi amorcito! ¡Te amo! ¡Capacito! ¡Eso, mi amorcito! Y la otra estrella Actor Cantante Bailarín Y muchas cosas más Todo un showman Con ustedes ¡Leonardo Rizopatrón! ¡Uh! ¡Uh! Gracias, gracias 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 Por favor Para interpretar el himno Necesito que todos se pongan de pie Y se pongan la mano en el pecho ¿Es en serio? Por favor, es serio esto Es el himno de la construcción A más respeto Es un himno Por favor No nos damos tiempo Vamos a parar Por favor Mano en el pecho Ahora sí A la guan A la tu A la guan Tu, tri Doy las gracias Doy las gracias A la constructora de las casas Es mi oficio Es mi oficio Construir un edificio Con coraje Mi gran aliento Maciaremos techo con cemento Con dominios, fuentes y mercados Construiremos ojos cerrados Haremos lo que nos parezca Para honrar a Doña Francesca Con ladrillos y buena maquinaria Aumentaremos nuestra cuenta bancaria Nuestro lema es seguir Y nunca perder Y a la competencia siempre demoler Doy las gracias Doy las gracias A la constructora de las casas Yeah, yeah, yeah Ajá Ok, ok, señoras y señores Todo el mundo preparado Porque llegó el baile De la mes cruz ¡Ey! 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 Gracias por ver el video.